Hola equipo, somos un grupo de Teco de Taza Madrid y os vamos a presentar el TV1 de bicicleta. Hola, soy Joana y voy a explicar de qué vamos a hablar en este vídeo. Lo primero son las partes de la bicicleta, luego seguimos con el equipamiento del ciclista y los repuestos que debemos llevar en cada ruta. Soy Vega y os voy a explicar el cuadro de la bicicleta. Esto es el tubo superior, esto el tubo inferior, esto el tubo de dirección, esto el tubo de asiento, la vaina superior y la vaina inferior. Soy Patri y os voy a enseñar los componentes de transmisión. Este es el pedalier, las bielas, el plato, el cambio, el casé de piñones, los cambios y la cadena. Voy a explicar la parte de la rueda. Empezamos por los radios, el buje, la llanta, por dentro va la cámara y por fuera tenemos el neumático. Hola, soy María y voy a explicar los componentes periféricos. Está el sillín, el manillar y la horquilla. La horquilla. Tenemos las dos botellas que se unen por un puente y los dos tubos que se unen por una corona al tubo de dirección. Ahora yo os voy a explicar lo que es el manillar. Estos son los puños, estas son las manetas de freno y estas de aquí las manetas de cambio. Y esto es la potencia que une el manillar con el tubo superior. Hola, mi nombre es Aitana Plaza y yo voy a hablar de los frenos de la bicicleta. Vamos a empezar con los frenos y con las partes de los frenos. Esto de aquí son las manetas, esto que está aquí adelante es el cable, lo de aquí, esto son las pinzas y esto que está aquí apegado a las pinzas son las pastillas de freno. Hola, soy Lucía y voy a explicar las partes del sillín. Está la tija, el cierre, el sillín y el asiento. Ahora voy a explicar el equipamiento obligatorio, los guantes, las gafas y el casco. Como material y equipamiento recomendado entraría que la rueda de la bici tenga un diámetro de 27,5 a 29 centímetros, que los pedales sean automáticos y que las cámaras de las bicis lleven líquido antipinchazos. Por otro lado, de ropa, el maillot ciclista a ser posible de invierno y las zapatillas, si se puede, con calas y si no, cualquier zapato deportivo. Desmontables para sacar la cámara, la bomba de aire para la presión de la bici, las multiherramientas para la bici, eslabones para la cadena y por último la cámara de repuesto. Bueno, yo ahora os voy a explicar qué tenemos que llevar en el habituallamiento. Una botella de medio litro, una barrita energética y también tenemos que llevar frutos secos, por ejemplo, anacardos, almendras o lo que más te guste.